Estamos en Finca Balonga. Finca Balonga pertenece a mis abuelos desde el 1931 que se instalaron aquí. Y desde entonces somos la tercera generación que estamos al frente de la finca. Aquí en esta finca en su momento había mucha vida. Era como una pedanía en la que teníamos una escuela, teníamos una iglesia. Niños de cerca, que es lo que tenían más cerca, venían aquí a la escuela. Y entonces había mucha vida. Bueno, los pavos en realidad tienen muchos años. Un tío nuestro tenía una granja con muchos, muchos pavos. Y entonces mi padre pensó, se aclimatarán aquí. Lo probamos y después de varias generaciones de parejas se llegaron a aclimatar. Y ahora la verdad es que están aquí como es su mundo. Mi abuelo, por ejemplo, plantó cereales. Era básicamente una finca cerealística. Y poco a poco mi padre fue introduciendo otros cultivos que vio que se aclimataban, que estaban muy bien aclimatados en los márgenes de los campos, como eran los olivos, los nueces, las almendras y sobre todo la viña, que ya existía viña a principios de siglo. Era como una viña prefiroxérica. Y ahora, a partir de los 80, hemos ido renovando, plantando nuevos cultivos, renovando las instalaciones, siempre intentando hacerlo manteniendo los edificios antiguos. En esta finca los primeros nogales se plantaron en la década de los años 80. Actualmente tenemos en producción 110 hectáreas de nogal. Y las variedades principales son la Chandler, la Howard y también tenemos Ser y Tulares. Un nogal tarda unos 4 o 5 años en entrar en producción. Y nosotros actualmente tenemos parcelas que ya son más antiguas y otras que son más jóvenes, pero en total la producción anual que podríamos tener son unas 250 toneladas de nuez seca, aproximadamente. Pues aparte de nogales, también en esta finca tenemos viña. Es garnacha, en este momento está en plena floración. Es un momento muy, muy, muy delicado. Más o menos la recolección será para octubre, finales de octubre. Estamos haciendo un trabajo que lo está realizando la cuarta generación de la familia, en el cual estamos subiendo los sarmientos hacia arriba y poniendo unas grapas para que estos, a medida que vayan creciendo, no caigan a los. Estas 65 hectáreas, principalmente tenemos para hacer vino tinto, Cabernet, garnacha, que es la principal, y Merlot. Y luego, para hacer vinos blancos, tenemos Chardonnay, Moscatel de grano pequeño, con los cuales hacemos vinos jóvenes blancos y un Moscatel dulce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!